Hola, soy Juanchu Marcos, soy el responsable de la marca Estefania Marcos y bueno, somos una empresa de un calzado de señora que sobre todo busca la comodidad y la moda y bueno, aquí tenemos un poco el muestrario de invierno y lo que mejor ha funcionado en verano y bueno, es una marca fabricada toda en España todo de piel y todo de primera calidad Vale, si nos comentas un poco eso, lo que sería la tendencia para las colecciones que tienen acá, que se está llevando Bueno, sobre todo para verano se lleva mucho lo que es la plataforma y los pisos así más anchos, más cómodos y luego de invierno pues ha bajado un poco la altura y sobre todo se busca comodidad pero siempre guardando un poco la comodidad, sobre todo y guardando un poco la moda también de que esté más al día y eso, pero siempre dentro de la... Nos comentabas que bueno, que es un calzado hecho en España y que además se ve que el material es de muy buena calidad un poco cuéntanos ese proceso, dónde están ubicados cómo hacen todo lo que es el diseño, los materiales Nuestra fábrica está ubicada en el centro neurálgico del calzado de España que es en Elche, en el polígono de Torriano y bueno, llevamos allí trabajando ya con la marca más de 20 años ¿Tienen todo el material desde acá? Sí, bueno, hay cosas que podemos importar de Italia como pisos y tal, pero sí, sobre todo trabajamos con las empresas locales Lo que más Y si tuvieses que comentar un poco ¿Cuál sería la característica de la marca? ¿Lo que los ha diferenciado durante todos estos años? ¿Qué sería? Sobre todo lo que siempre hemos trabajado es la comodidad La comodidad dentro de la moda Que sean zapatos que la mujer pueda llevar todo el día sin que luego tenga que estar cansada de los pies porque la haya molestado La mujer que se ha visto de Estefania Marco siempre va muy cómoda Muchas gracias